...llevabas meses hincando los codos... ...es como cuando alguien está esperando... ...los resultados de un examen ¿no?... ...así que llegabas confiada... ...no estoy muy nerviosa... ...aunque pasases de largo el aula del examen... ...y te costase entregarlo... ...caldeza por favor... ...cuando el examen no lo ha hecho bien... ...uno espera tener una buena nota, claro que sí... ...pero la campaña del buen rollo... ...este estilo nuestro... ...sencillo, distinto... ...el amor... ...nosotros abrazamos... ...y la bollería casera... ...haciendo un Madrid de magdalenas... ...no fue suficiente... ...sabemos que no vamos a poder gobernar... ...y por tanto pues que... ...yo no voy a seguir siendo alcaldesa... ...Manuela Carmena había ganado las elecciones... ...pero ay... ...en su equipo ya no había... ...ganas de magdalenas... ...curiosamente... ...los ganadores... ...tampoco... ...en la sede del Partido Popular... ...despidieron a la alcaldesa... ...como hace la gente muy bien educada... ...yo no culpo a nadie... ...ni se me ocurre en absoluto... ...culpar a nadie... ...que haya tomado la alternativa... ...de presentarse a las elecciones... ...la ya alcaldesa en funciones... ...se refiere a él... ...su ex concejal díscolo... ...Carlos Sánchez Mato... ...nuestra organización... ...no es individualista... ...no lucha por los hiper liderazgos... ...los 42.000 votos de Madrid en pie... ...no han conseguido representación... ...en el ayuntamiento... ...a pesar de que Pablo Iglesias... ...se decantó por ellos... ...en el último momento... ...creo que sería importante... ...que hubiera una movilización... ...de la gente más de izquierdas... ...para asegurar... ...que Madrid en pie está dentro... ...y que forman parte... ...del próximo gobierno... ...lo cierto es que... ...ni siquiera sumando... ...los votos de Carmena y Sánchez Mato... ...hubieran salido las cuentas... ...incluso sumando los votos... ...hubiera sido insuficiente... ...porque los partidos de derechas... ...tienen 70.000 papeletas... ...más que en las anteriores elecciones... ...mientras que ha caído... ...la participación... ...en el sur de la ciudad... ...de la ciudad... ...de la ciudad... ...de la ciudad... ...de la ciudad...